¿Qué es el primer partido? En resultados hemos repartido situaciones positivas con otras no, pero la verdad que soy optimista, la verdad que sí, y bueno, pues nada, pues deseando y esperando que lleguen las siete y media de la tarde y ojalá y bueno, pues podamos sacar el primer partido que es muy importante arrancar bien, aunque no siempre es definitorio, ni muchísimo menos, claro que sí. ¿Dentro de esa importancia, supongo que con el objetivo que tiene marcado el equipo de estar en el playoff, en el principio que era ser campeón, supongo que es más importante aún? Sí, está claro que cada jornada y cada día que nos veamos aquí, cada partido que vayamos a jugar va a ser el más importante, que empezar a sumar lo antes posible, evidente también lo es, pero a veces también, no sé, ayer por ejemplo estaba viendo, estaba viendo los números de, por ejemplo, de Osuna el año pasado, ¿no? Y resulta que había hecho cuatro en los primeros cinco partidos y luego pues ascendió, ¿no? Nosotros lo que queremos es arrancar bien, porque también somos conscientes que seguro que en el transcurso y con el tiempo pues habrá momentos en los cuales sean más complicados y cuanto mayor ventaja de puntos tengamos, pues muchísimo mejor. O sea, con lo cual, primer partido, lo hacemos en casa, lo hacemos ante nuestra afición y está claro que, bueno, pues que la intención es la de empezar sumando y si es posible con buen fútbol, pues muchísimo mejor. ¿Cómo influye el hecho de que la plantilla sea prácticamente no en este Atlántico League? Bueno, no, no, porque, por ejemplo, en esto del mundo del fútbol hay diferentes teorías y diferentes situaciones que se han dado, ¿no? Conocemos un montón de plantillas en las cuales, por ejemplo, no ha habido alteraciones y, bueno, pues al final ese equipo, por ejemplo, pues ha descendido o no ha conseguido los objetivos, ¿no? En otros casos sí, en otros casos, en este caso, pues a lo mejor han llegado pocos jugadores y con lo que se tenía de la temporada anterior, pues han cogido y han elevado dichos objetivos que podían tener marcados. Y en este caso, en el nuestro, donde han habido muchas incorporaciones, bueno, pues hay exactamente igual. O sea, equipos que se han reestructurado en un porcentaje elevado y que, bueno, y que les ha dado muy bien y a otros no. O sea, con lo cual no hay nada escrito en el cual, porque hagas una situación u otra, te va a garantizar el que vayas a conseguir un logro. Y en este caso, pues bueno, pues aunque para mí las pretemporadas al final son cortas, porque yo soy de los que necesitaría probablemente un mes más, ¿no? Es más, a veces cuando siempre digo que cuando termino la pretemporada, una temporada, me falta tiempo, ¿no? Porque con lo cansino y con lo pesado que soy, pues me falta tiempo de introducir todos los conceptos que me gustaría. Pero bueno, ya te digo, estamos bien, creo que hemos hecho un buen trabajo. Ahora lo que pasa es que, evidentemente, pues bueno, pues hay que cumplimentarlo en el terreno de juego, que es donde hay que hablar. ¿Ensícamente cómo llega el objetivo? Hombre, yo espero que sí. Yo espero que sí, porque evidentemente una de las cosas, yo no soy, aunque los entrenadores, evidentemente tenemos conocimientos en cuanto a la educación física, porque así el propio curso no lo indica, yo siempre he tenido una teoría, que es un poco lo que intento aplicar y en este caso lo que traslado, en este caso, pues al preparador físico que tengo, ¿no? Y es que hago un símil siempre con una pizza, ¿no? Yo entiendo que si tú, por ejemplo, la masa, haces una masa consistente, haces una masa sólida, pues a partir de ahí cualquier producto que le puedas echar al cabo de la temporada, te lo va a aguantar, te lo va a sustentar, si en cambio, por ejemplo, pues esa base es mucho más frágil, pues al final se te puede partir cuando añadas otras sustancias. Y eso es un poco lo que hemos pretendido, hemos duplicado, aunque ahora los jugadores se quejan mucho más. Antes las pretemporadas eran todavía mucho más exigentes que estas, ¿no? Pero comparativamente creo que hemos hecho una muy buena pretemporada y esperemos que, además con la intención de que, sobre todo, pues en estos cuatro o cinco primeros partidos tengamos un punto de velocidad o una marcha más que otros. Eso es lo que esperamos, luego veremos. ¿Contento con la plantilla? Sí, estoy contento, la verdad que sí. Yo siempre digo, y es verdad, que todo es mejorable, empezando por el entrenador, no tengo absolutamente ninguna duda, y que yo creo que un club siempre tiene que mantener esas expectativas abiertas, pero sí, sí, la verdad que estoy contento y estoy contento y estoy ilusionado. Y aparte también, esto que os voy a comentar no es un acto de vanidad ni, vamos, ni de prepotencia ni de chulería por mi parte. Y es que siempre, y además esto es verídico, siempre, gracias a Dios, cuando yo he cogido y he participado, en este caso, cosa que le agradezco a Edu Villegas, el que me haya dejado participar o en ayudarle en la confección de la plantilla, y cuando he hecho una pretemporada, siempre donde he estado, he jugado playoff y he ascendido. Entonces, no quiero hablar muy alto, pero espero y ojalá que esto vuelva a ocurrir otra vez. ¿El tema del segundo portero, no sé cómo es para mí? Pues en estos momentos, yo sé que ayer Edu estaba hablando con varios agentes jugadores, y lo que no sé es si va a dar tiempo para que, bueno, pudiera estar aquí este fin de semana, porque el viernes, de por sí, ahora mismo estamos muy pendientes también de ver qué es lo que acontece con el transfer de Kevin, que ayer no había llegado todavía, y estoy un poco expectante en ello, y es más, aquí la Federación Española de Fútbol llega en dos de la tarde o dos y media de la tarde y se ha cerrado, con lo cual, si o bien en el transcurso del día o mañana por la mañana, antes de esa hora, tanto lo del tema del portero como lo de Kevin, pues tendríamos que pasar sin ellos. ¿Cómo será la cantera la que cura? Pues bueno, la verdad que tampoco me plantea, ah, bueno, ¿te refieres al tema del portero? Sí, no, sin lugar a dudas, eso es obvio, está claro que nosotros, en este caso, pues bueno, Borja lleva entrenando con nosotros, bueno, desde que yo llegué el año pasado, y está muy claro que, bueno, que estaría con nosotros sin ningún problema, además, espero que no ocurra nada, porque eso sería que no le ha pasado nada a Camacho, que es lo que deseamos todos, pero que, por cualquier circunstancia, tuviera que en un momento determinado, repito, si al final no se completa con otro portero, pues ya estaría tranquilo de tenerlo. ¿A parte de ellos dos, de Kevin y Borja? ¿Alguna otra duda? Bueno, lo que tenemos en estos momentos es que Toboso está prácticamente descartado, Adri cabe la posibilidad de que pudiera incluso, bueno, pues estar en la convocatoria, y bueno, y Casares que lleva toda la semana sin entrenar, con lo cual vamos a ver mañana, a ver si ya último día de entrenamiento, o sea, pasado mañana en este caso, a ver en qué circunstancias se encuentra, y desde ahí empezaré a ver qué convocatoria hago, y más o menos, pues, aunque el once lo tengo más o menos cercano. Claro, evidentemente está muy claro que nosotros en estos momentos, pues de esos tres futbolistas que nosotros tenemos en mente para tener ahí arriba, como es el Kevin, Casares, Amin, está claro que nos quedaríamos con Amin solo, y bueno, en este caso pues también tendría que coger y de tirar de la cantera, en concreto de Pepe, que es un chico que yo le tengo muchísima confianza, y bueno, y si se da el momento seguro que nos echaría una mano también. Por lo que te escucho antes de entrar en el rival, ¿estás contento con la cantera? Yo estoy contento, claro que sí, estoy contento porque, bueno, porque son jugadores nuestros, y porque evidentemente de por sí, por ejemplo, tres jugadores de ellos, pues van a estar, sí, creo que los estudios se lo van a permitir, que es lo primero por cierto, pero creo que van a estar entrenando todos los días con nosotros, y en este caso, pues independientemente de que puedan jugar en el juvenil, o que puedan jugar en el filial, está claro que van a tener también la posibilidad de poder jugar en el primer equipo, sin lugar a dudas. Pues en este caso es Cristian, es Benin y es Pepe, más el resto que obviamente en cualquier momento, pues por necesidades de posición, podemos utilizarlos, pero sí, la verdad que ha sido gratificante, la verdad que sí, yo no tuve mucha oportunidad de ver el año pasado en las categorías inferiores, y este año, pues bueno, pues he tenido esos cinco o seis chicos que en este caso, pues la Secretaría Técnica me envió, y la verdad que me ha gustado mucho el nivel que tienen, la verdad que sí. ¿Y respecto al final de la temporada? Pues la verdad que cuando sale el sorteo dices, oye, pues mira, un equipo recién ascendido, pues bueno, piensas tú que a lo mejor dentro de lo difícil y de lo complicado que es este grupo, puede tener a lo mejor cierta o mayor accesibilidad, ¿no? Bueno, yo, sinceramente, si tuviéramos un torneo de pretemporada, probablemente estos lo hubieran ganado, porque ellos, la pretemporada de ellos ha sido muy buena, o sea, yo de por sí les vi en directo el día del Sevilla Atlético, 3-0, por cierto, al Sevilla Atlético, creo que empataron con Sanluqueño, con otro equipo de segunda división B, luego le hicieron 4-1 al Betis de división de honor, que evidentemente tampoco es fácil, y bueno, y el otro día, en este caso, que Javi tuvo la oportunidad de verlos en situ, pues bueno, pues al Guadal, que tampoco, independientemente que haya bajado una categoría, sabemos lo complicado y lo difícil que es ganarles y más hacerles 4 goles, como les hicieron en este campo. Entonces, repito, es un equipo, lo que he podido apreciar, es un equipo muy intenso, es un equipo rocoso, es un equipo sólido y un equipo complicado con 3-4 futbolistas de muy buen nivel para la categoría. En resumidas cuentas, que está claro que nosotros, lógicamente, tenemos que estar al mejor nivel, que tenemos que estar a esa intensidad a que ellos nos van a someter, ellos tampoco se juegan en demasía, aunque para ellos, como para todos, el venir aquí, pues será el partido del año, y nosotros, pues evidentemente, si somos inteligentes, que lo somos, trataremos de igualar esas condiciones que ellos tienen, que además son muy buenas, y yo creo que desde el punto de vista técnico, ahí sí que podríamos tener una mayor ventaja. ¿Y el hecho de jugar en la juventud? No, yo lo comentaba antes del inicio de la rueda de prensa, yo, por ejemplo, las cosas, lo que veo, lo que veo que es bueno es que, lógicamente, vamos a estar mucho más cerca de nuestra afición, que seguro que, aunque es verdad que la resonancia que tenemos aquí en Chapin es increíble, ¿no? Pero, bueno, sí que los vamos a sentir más cerca, mucho más próximos, y por ese lado, sin lugar a dudas, es tremendamente positivo. Quizás, en este caso, y no es ninguna pega, es que, bueno, pues el otro equipo, el otro campo, al ser más grama que otra cosa, pues sí que hace que en un momento determinado lentezca más la velocidad del balón. Pero esas son las dos situaciones, pero ya te digo que es un buen sitio para jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!